¿Qué es la formación de Podemos? Bueno, en el caso de esa formación de Podemos, efectivamente las encuestas le están dando unos buenos resultados, eso no se puede negar, pero los ciudadanos a la hora de votar no solamente miran las encuestas, no tienen una retrospectiva de las encuestas, sino que lo que suelen mirar, lo que solemos mirar, son los programas de gobierno y las propuestas que se les hacen a los ciudadanos, las propuestas concretas. Y parece ser que hasta ahora las propuestas que hacían no eran muy viables, de hecho las están corrigiendo prácticamente todas. Y en los últimos días se dedican a insultar y a descalificar, pero ni a dar explicaciones, ni a hacer ninguna propuesta concreta para resolver el problema de los ciudadanos. Es más, se está escuchando una cantinela recientemente por parte del líder de Podemos de que nos dicen que esto no se puede hacer. No sé si es una alucinación divina de que les dice ese tema que habrías planteado las europeas no se puede hacer, o es que tiene un grupo de asesores que le está diciendo que no son posibles sus propuestas, o por lo menos las propuestas que ellos han planteado y las que le están dando tan buenos resultados en las encuestas. Eso lo tendrán que clarificar ellos y decirle a los ciudadanos de una vez qué es lo que pretenden hacer con este país. Porque ahora mismo yo no confío demasiado en las encuestas, especialmente después de los últimos resultados electorales, que prácticamente contradecían todas las encuestas. Pero qué duda cabe que la encuesta de verdad es la que el ciudadano se hace mentalmente, pensando que la formación a la que va a votar le va a solucionar el problema del paro a su pareja o a su hijo, o si su hijo se va a poder venir del extranjero con esa propuesta. Y desde luego nosotros tenemos propuestas en ese sentido. Otras fuerzas políticas tendrán que explicar la suya. Nosotros mientras tanto vamos a seguir trabajando por ir recuperándonos también en las encuestas. Nuestro objetivo está puesto en las elecciones, pero también vamos a intentar recuperarnos en las encuestas. Y hay algunas que nos dan ya una recuperación bastante importante.